Mi mono a medio y yo, viajamos con la esperanza de ver a tu mamá. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos todos sin dolor, suben y bajan montañas, somos dos que haré dejar en búsqueda de mi mamá. Mi mono a medio y yo, pasaremos mi aventura, que vais a comer y hacer. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor, suben y bajan montañas, somos dos que alegres van en búsqueda de mi mamá. ¡Suscríbete al canal! Viajamos con la esperanza de ver a tu mamá. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor, suben y bajan montañas, somos dos que alegres van en búsqueda de mi mamá. Somos dos que sin temor, suben y bajan montañas, somos dos que alegres van en búsqueda de mi mamá. Somos dos que sin temor, suben y bajan montañas, somos dos que alegres van en búsqueda de mi mamá.